Habla el festejo al construir tres cuadros predestinados. Fanáticos del sonido, apertura del tercer y último bloque. Seguimos agitando y llenando de rock la pantalla de Canal 5 Telesol. Y esta vez es el turno de las pastillas del abuelo. Pite Fernández y compañía volvieron nuevamente a la tierra del sol y del vino a presentar su último disco llamado Paradojas. Desenfocados estuvo ahí y te muestra previa nota y lo mejor del show de las pastillas del abuelo en estas tierras. Perdóname si voy a repetir. Hay conceptos que supe sentir. Absolutismos que jugaron a vivir. Perdóname si voy a repetir. Sin servir se trata de conmigo y servir. La gran verdad es mi verdad. Increíble, sí, la verdad. Yo siempre a la gente cuando nos dicen por favor vuelvan, que paradójicamente siempre cuando termina el recital les digo, miren, sí, la verdad que siempre una vez por año vamos a todos lados, ¿no? Como si uno tuviera la suerte de poder girar tanto y poder hacer realmente, bueno, ese circuito. Ahora acá se nos escaparon dos añitos sin venir. Bueno, por algo gracioso tuvimos que dedicarnos también a grabar el nuevo material, Paradojas, que hoy nos está dando posibilidad de trabajar y de venir hasta acá a verlo con una excusa más que interesante, las canciones nuevas que todos estaban esperando. Ale Vázquez entra porque los chicos del bordo nos dicen que no lo presentan, nos dicen que estaría bueno que ustedes trabajen con él, él también tiene ganas de trabajar con ustedes. Lo conocimos y arrancamos el proceso de trabajo, más o menos un año y medio hasta que lo grabamos y por ahí fue más diferente que en otros discos. Sí, sí, porque si bien la genesis de las canciones vino de cada uno desde su casa, ya desde que estábamos, casi la mayoría de la banda estuvo presente desde el primer plasmado de, sea él, yo o Ale Colimpiano, de la canción grabada, ya estábamos todos ahí escuchando lo que estaba pasando. En otros discos por ahí no pasó, veníamos, ya grabé estas canciones, escúchenlas, ahí estábamos todos desde la genesis. Fue interesante, sobre todo en las bases, que estuvieron ahí trabajando duro y parejo. Yo en particular tuve un episodio muy lindo y una experiencia alucinante para con Alejandro Vázquez en esa convivencia, porque yo no quería tampoco ensuciar mucho en la frase de los rebondos, que dice, muchos cocineros joden la sopa. Entonces estaba más que nada fuera de la sala, cuando había algún desajuste, algo que nadie descifraba, rítmico, bueno, por ahí entraba y ayudaba un poco, pero en realidad, durante todo el disco, Alejandro Vázquez me pidió que compusiera una historia, una canción en formato de historia, prácticamente con protagonistas en tercera persona, porque veía que todo el disco era un poco introspectivo, parecido a lo que sería nuestra obra Crisis. Entonces, bueno, yo le dije que, me dijo, bueno, ¿por qué no te escribís tres o cuatro historias en lo que va a ser? Y yo, no, yo la verdad que escribo una canción cada vez, bueno, te veo bispo, entonces va a estar difícil. Bueno, si escribís una historia, entonces está bien, una sola, en caso haya una historia en el disco, va a estar bien. Y en ese proceso, esa semana, yo dejé grabar el disco a las bases que tenían que grabar, me dediqué a componer, y en esa semana salió un tema, no dieron los tiempos para meterlo en el disco, así que saldrá en el próximo. Pero eso no le preocupó a Vázquez tampoco, porque él está, como te digo, para algo más sublime, que es empujar para que en el universo haya nacido un tema más. Música Siempre estuvimos con alguien en las perillas, que nos dio una mano y nos sacó el disco adelante. Lo que yo creo que pasó con Ale es que él tiene una manera de trabajar y se entrega totalmente al servicio de la canción y a ver lo que vos buscás de la canción y trata de potenciar lo que vos hiciste sin ponerle un sello, o sea, esto lo hizo Vázquez, lo que deja de artista vivir y eso es muy humilde. Música Música Bueno, sí, sorpresa para nosotros va a ser que haya tanta gente enfocada en un mismo mensaje, en una misma musicalidad. Creo que esa va a ser la mayor sorpresa. La lista va a ser extensa porque de alguna manera hay que presentar el disco y nos gusta hacerlo de manera entera, enteramente, vamos a tocar todos los temas del disco. Entonces eso también te obliga un poco a generar también otro gran puñado de canciones que generen un equilibrio entre lo nuevo y lo clásico. Aparte de nuestros grandes shows, nuestros importantes shows, siempre hacemos una resistencia, así que no nos vamos a desviar de eso. Y la puesta en escena, bueno, cada vez es más osada. Rodo y Los Crespos y Gogo, bueno, son gente que le hace la puesta a ir a Kuriaki, ha estado con Calle 13 y encima son personas muy, muy humildes. Por eso también forman parte de Pastilla del Abuelo. Así que bueno, a ellos se va a deber un poco lo lumínico. Y bueno, sí, sorpresas siempre hay. ¿Van a llegar a Cuba? ¿Cómo salió ese proceso de poder viajar, llegar a la isla? Sí, eso va a ser increíble. Nosotros fuimos con Alejandro ya hace siete años. Y parece mentira, nos fuimos yo, Ale y yo, y yo llevé armónicas, él llevó la melódica. Pero llegamos a tocar en algunos lugares, con nuestro nombre yo llegué a grabar en una banda ya, con un proyecto. Y parece mentira, pero algún fruto dio porque ahora nos enteramos que ya hay algunos cubanos que quieren escuchar las pastillas. Entonces, bueno, no se puede creer eso, cómo... Bueno, el arte se perpetúa en algún lugar, sobre todo en Cuba donde todo se perpetúa un poco, ¿no? En el tiempo. Pero bueno, hemos dejado una semilla, ahora la vamos a ir a recoger a ver qué hay. Y también México, Chile, Perú, así que la hoja de ruta viene movida. El pueblo denuncia un ritmo a la violencia, que el rival no se convierta en enemigo. Si hubo justos que abrazaron una causa, si hubo ritmos que abrazaron a bandidos. Que la historia se haga calma en una plancha, enemigo es el timbar del buen recibo. Para toda la gente ahí desenfocada, desenfocado en rock, un abrazo enorme de la pastilla del abuelo o lo que queda de ellos. De hecho, de solos, de llenar, vamos un poco a dar, es tu esencia en las nuevas, en la certeza. Amigos, no queda más final para este nuevo capítulo con el rock y con la música a través de la pantalla de Canal 5 Telesol. Nosotros nos vamos, pero volvemos el próximo sábado, para seguir llenando de rock la tele de San Juan. Gracias a toda esa gran hinchada que sábado a sábado sintoniza la pantalla de Canal 5 Telesol y disfruta de grandes momentos de música de la mano de desenfocados. Nos vemos el próximo sábado, esto fue la reunión semanal del rock. Chau, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!